El Palacio de Quintanar, en Segovia, se ha vestido de vanguardia creadora con su última exposición colectiva, Cuando la musa ataca, Supertangibles. 15 propuestas de 17 destacados artistas contemporáneos de todos los géneros. Escultura, poesía visual y escrita, performance, diseño, fotografía, pintura y arte sonoro. Una muestra rompedora y valiente, según palabras de la consejera de Cultura y Turismo, quien ha señalado en la inauguración de la exposición que el objetivo es indagar en el proceso creativo de los artistas. Tratamos con ello de presentar un programa amplio, un programa variado, un tipo de iconografía irónica, sólida y objetual. Y en algunos casos se remitirá a experiencias de lectura, de grafismo y de escucha de la realidad que estos artistas hacen con su voz, con sus sonidos o con objetos encontrados en escenarios secretos a través de su imaginación creadora. Y al final vamos a ver cómo se establece una narrativa supertangible, cuya ficción nos remite a ciertos juegos de lenguaje que vienen a desdibujar esa frontera incierta entre poesía, diseño, interpretación y arte, destinados en última instancia al espectador, a que ese espectador entienda el proceso creativo y... María Josefa García Cirac ha recordado el compromiso de la Junta de Castilla y León con la cultura y con el Palacio de Quintana. El compromiso de la Junta con este centro, el Palacio de Quintana, magníficamente coordinado y dirigido por Gianni, es total. Hace unos días presentábamos los presupuestos de la Consejería de Cultura y Turismo para este año 2017 y se incrementa el presupuesto del Palacio de Quintana en más de un 31%, lo que supone que 154.000 euros se invertirán este año en exposiciones y en actividades. El programa se complementa con acciones en vivo de algunos de los artistas durante los fines de semana de junio. La exposición en el Palacio Quintana estará abierta al público hasta el 24 de septiembre.